Saludos y bienvenidos a otro tutorial de CapCut. En esta ocasión vamos a aprender cómo añadir film grain, también llamado al español grano de película, a nuestras producciones de vídeo. Dentro del programa de CapCut tenemos una herramienta para poder añadir partículas que simulan el efecto de grano de película a nuestros vídeos. El problema de esta herramienta es que es muy poco realista y el grano de película es muy estático. Os lo voy a mostrar. Si nos dirigimos a la parte superior izquierda al menú de ajuste y creamos un ajuste personalizado, yo lo tengo aquí creado por encima de mi vídeo, y pulsamos en este ajuste personalizado y nos dirigimos a la ventana de ajuste en la parte superior derecha, en el menú de básico, si deslizamos hacia abajo, tendremos una opción llamada partículas, que podemos ir de un valor de 0 hasta un valor de 100. Como podéis ver, cuanto mayor sea el valor, más exagerada se verán las partículas. Si reproducimos el vídeo, vamos a poder ver cómo nuestro vídeo tiene partículas que simulan el efecto del film grain. Pero estas partículas se ven muy superpuestas y estáticas, con lo cual no simulan exactamente el efecto de grano de película. Por ello te voy a enseñar el método que utilizo yo para añadir film grain a mis producciones de vídeo. Voy a bajar el valor de las partículas a cero y ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos a internet. Si buscamos en internet film grain overlay vamos a encontrar muchas opciones para descargar vídeos que representan el grano de película. Creo que haremos descargarlo y colocarlos a modo de superposición en la postproducción de nuestras producciones de vídeo, para así poder aplicar el efecto de grano de película. En mi caso utilizo tres tipos de film grain que son totalmente gratuitos de descargar y los encontraremos con esta búsqueda. Os dejaré los links en la descripción del vídeo. Como primer resultado nos aparecerá uno de los vídeos oficiales de este paquete de grano de película. El creador es Studio Hanneman y además también nos aparecerá la web oficial donde se pueden descargar. Si por ejemplo abrimos el vídeo tendremos una representación del grano de película, el canal oficial de Studio Hanneman y además el link oficial en la descripción para poder descargarlo. Recordar que este link también lo añadiré en la descripción de este vídeo. Al abrir el link se nos abrirá la página web de ResolveTools y aquí tendremos los tres granos de película para descargar. Tendremos tres tipos, el de 35mm, el de 16mm y el de 8mm. Los milímetros quiere decir cuánto será el grosor y la intensidad del grano de película. El de 35mm es el más normal, el de 16mm será un grano de película más grueso y el de 8mm será un grano de película muy grueso. Además cabe destacar que estos granos de película los tenemos en una resolución de Ultra HD en 4K en un formato ProRes a 29,27 fotogramas por segundo y desde esta web podremos descargarlos de forma gratuita. Una vez descargado seleccionamos los tres granos de película y los vamos a importar a nuestra ventana de multimedia en CapCut. Ahora vamos a seleccionar uno, por ejemplo el de 35mm, lo seleccionamos y lo arrastramos a nuestra secuencia por encima de nuestro vídeo. Como puedes visualizar hemos importado en nuestra línea de tiempo el grano de película pero aún no lo hemos aplicado correctamente a nuestro vídeo. Para poder aplicarlo tenemos que seleccionar el grano de película de la línea de tiempo, nos dirigimos a la parte superior derecha al menú de vídeo, a la parte de básico y nos dirigiremos a las opciones de mezcla, que tendremos el modo de mezcla. Como norma general lo tendremos aplicado en normal, lo que tenemos que hacer es cambiarlo a superposición. Al cambiarlo en superposición ya tendremos el grano de película aplicado a nuestro vídeo y si lo reproducimos vamos a poder ver como tenemos un grano de película cinemático y realista. Además podemos regular la intensidad de este grano de película. Si nos dirigimos de nuevo a las opciones de mezcla tendremos la herramienta de opacidad, que podemos variar de un valor de 0 a un 100%. Esta opacidad aplicará el nivel de intensidad que queremos que tenga nuestro grano de película en el modo de superposición. Y ahora para extender la duración de nuestro grano de película tendremos que seleccionarlo y copiarlo y pegarlo en nuestra línea de tiempo. Si quisiéramos aplicar otro de los dos tipos de grano de película que tenemos el procedimiento sería el mismo. Voy a eliminar estos de aquí y por ejemplo voy a seleccionar el de 8 milímetros que es el más grueso. Lo selecciono, lo arrastro la línea de tiempo por encima del vídeo, selecciono el grano de película, me dirijo al menú de vídeo, a la herramienta de mezcla y coloco el modo de opacidad a superposición. Y ya tendríamos el grano de película de 8 milímetros aplicado en nuestro vídeo. Y también podríamos regular su intensidad con la herramienta de opacidad. Además si estuvieras editando un vídeo en vertical también podríamos añadirle este grano de película. Por ejemplo voy a seleccionar el grano de película de 16 milímetros. Lo selecciono, lo arrastro al día de tiempo por encima del vídeo, lo coloco, lo selecciono y lo que tenemos que hacer es en primer lugar girarlo. Nos iremos al menú de vídeo, a la parte de básico y en girar lo vamos a girar 90 grados. Después lo que tenemos que hacer es aumentar su escala para que ocupe todo el tamaño de fotograma de nuestra secuencia. Para ello nos dirigimos a la herramienta de escala y aquí subiremos su escala a un valor de 180. Y después los mismos pasos que los anteriores, nos dirigimos al modo de opacidad y lo colocamos en superposición. Y ya tendríamos el grano de película aplicado en nuestro vídeo vertical. Aquí finaliza el tutorial, espero que te haya servido ayuda, nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno. ¡Gracias!